¡Hola familia de Trendiendo! ¿Cómo están? Un abrazo muy especial a todos ustedes. Saluda a los televidentes que nos ven en diferentes partes del mundo. Y señoras y señores, preparados para escuchar la siguiente historia. Encontramos a un tatuador bastante curioso en el centro de Bogotá. Se llama Fabián Fonseca. Y lo más curioso es que no tiene ningún tatuaje y ninguna perforación. Tiene 22 años de carrera dedicado a este oficio y es su gran pasión. Conozcamos esta historia. ¿Alguna vez se ha hecho un tatuaje? Y cuando lo hace, ¿imagina que su tatuador tiene un lienzo cubierto de estos? Es lo más común. En Bogotá existe el rey de los tatuajes. Lo común de él no solo es que es un verdadero profesional realizándolos, sino que no tiene ni uno solo en su pie. ¿Por qué? Eso lo conoceremos. Lo que sí es cierto es que para este bogotano su vida es pintar sobre la piel, dejar una huella de su trabajo en sus clientes para siempre. Un tatuaje para mí significa todo. Es una forma de vida, es una forma de expresión, es complacer los deseos de muchísimas personas que quieren hacer de su cuerpo una pieza de arte. Los tatuajes están marcados por un sentimiento profundo. Incluso, algunos luego de realizarse el primero, desean seguir realizándose más. Es que el cuerpo tiene infinidad de espacios para realizar este arte, que desde el periodo neolítico es considerado una forma de expresión. Es una forma de ver la vida, es una forma de vivir, es una forma de ser único y exclusivo. Se preguntarán, ¿por qué las personas se hacen tatuajes? La respuesta usualmente es porque quieren ser felices, recordar algún momento de su vida o personas, sentir que su cuerpo debe convertirse en un lienzo que debe exhibirse todos los días. La aceptación social nos marcó. Ser tatuador de alguna forma no era absolutamente nada. Tener la oportunidad de ser abogado o ser tatuador era una locura lo que yo iba a cometer. Pero bien o mal lo logré, me dediqué a hacer tatuajes. Siento que fue en el momento exacto y en el tiempo justo. En la historia de este no común tatuador sin tatuajes, su herencia fue esta, la de sobrevivir haciéndolos a sus clientes. Un legado que dejó su padre que se dedicó a esta profesión hasta su muerte. Y claro, como en toda realidad familiar, para Fabián dedicarse a este oficio fue una locura. Su familia anhelaba que fuera abogado, sin embargo, la vida le puso en el camino diferentes actividades artísticas. Una de ellas ocurrió hace muchos años atrás. Sentarse en una silla de cuero, color negro, a trabajar en lo que más disfruto. Nunca me proyecté tanto. Además, con la cantidad de clientes que teníamos, pues, era mínimo. Entonces, no pensábamos que fuéramos a llegar tan lejos. Pero eso no solamente me pasó a mí, yo creo que le pasó a todos los tatuadores del mundo. El advenimiento del fin de siglo hace que el fenómeno del tatuaje estalle en toda la tierra. Se forma una actividad artística muy popular. ¿Realizarse o no un tatuaje? Seguramente esa es la pregunta que ronda por su cabeza. Si está pensando en hacerse alguno, según Fabián, es una decisión de vida con la que debe identificarse para llevarlo con orgullo para siempre. Si considero que ese tatuaje le va a causar algún tipo de inconveniente, prefiero no hacerlo. Por esa razón, analizo con mucho detenimiento a las personas que se van a tatuar, por ejemplo, la cara, por ejemplo, las manos. Muchas veces los tatuajes en la cara para un tatuador es una herramienta de trabajo. Para un pintor, para un músico, para un futbolista, es una herramienta de trabajo. Pero para otras personas no, y va a ser un inconveniente proyectándolos en la vida de ellos. Entonces prefiero no hacerlos, porque no soy la persona para causarle mal a alguien. No hay problema en arriesgarse, bien dicen por allí. En la variedad está el placer. Lo que sí deben saber es que Colombia tiene a Fabián Fonseca. Todo un tatuador sin tatuajes. Estoy ubicado en Bogotá, en la calle 19, número 420, edificio El Emperador. Contamos con el mejor equipo de personas para realizar todos sus sueños. También encontramos con una de las academias más antiguas de Latinoamérica para que se formen como nuevos artistas en el arte corporal, tatuajes y body piercing. No se olviden, aquí los esperamos con mucho cariño. Amigos de Trendingando, espero que les haya gustado muchísimo esta nota. Y para despedirme les tengo un docudato. Una de cada ocho personas en el mundo tiene al menos un tatuaje. Nosotros nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo muy especial para todos ustedes allá en estudio. Y sigan pendientes de nuestro programa. Hasta pronto.